Esto es un museo de DJ Motion. Brilla de oquilate, el carro es mate. La baby mandó su ubicación. Música pa'l yate, prendo un bate. La baby es loca con mi canción. Siempre que la veo, que la veo, anda con las amigas activas. Todita puesta pa'l mismo sateo. Ella se pegó y me decía así. Pégate, así. Déjate, que estoy easy. No la pongas tan difícil. Esto es easy, esto es fácil. Pégate, así. Déjate, que estoy easy. No la pongas tan difícil. Esto es easy, esto es fácil. Comente, así. Déjate, que estoy easy. No la pongas tan difícil. Esto es easy, esto es fácil. Con este coro de ahora, yo sé que todo el mundo se va a activar. Así que jala la gata. Vamos a la pinche vela. Esto es un museo de DJ Motion. Un museo de DJ Motion. Hace tiempo que no salgo. Hoy quiero un perreo. Un bellaqueo. Hoy yo quiero algo. Baby, te recoges el pelo. Hoy tú estás suelta. Y yo estoy suelto. Baby, dame algo. Hace tiempo que no salgo. Hoy quiero un perreo. Un bellaqueo. Baby, dame algo. Hoy tú estás suelta. Y yo estoy suelto. Baby, dame algo. Yeah, 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 yeah. Hoy se vale toto. Como calle trece. Mientras mamá lo mueve, mamá crece. Sari, perdona mi estupidece. El que pasa. Me pone charreo a la vez. Me estás mirando mucho. Que tú quieres que te beses. Bellaqueando pa' que empieces. Hoy te hago trilliza. Si no se amese. Trepo con la báscula. Más pa' que te pese. Tiburones te conmigo pa' que le pese. Tú no cambias por más que te huele a rese. Ahórrate la R y la S. Y vamos a perrear que ya mismo amanece. Y después tú decidas si nos vamos. Pa' el motel y pa' el pulbo echamos. Baby, ten cuidado donde poner la mano. Que la mía tiene poderes flotanos. Ay, la debilité y me pidió que la diera más. Me repitió que ella tenía novio. Y se jodió porque dice que conmigo se juzgó. Ay, la debilité y me pidió que la diera más. Se repitió que ella tenía novio. Y se jodió porque dice que conmigo se juzgó. Hace tiempo que no salgo. Hoy quiero un perreo, un bellaqueo. Hoy yo quiero algo. Hoy tú estás suelta y yo estoy suelto. Baby, dame algo. Hace tiempo que no salgo. Hoy quiero un perreo, un bellaqueo. Baby, dame algo. Hoy tú estás suelta y yo estoy suelto. Baby, dame algo. Hoy mi gente, esto es muy sencillo. Mientras ustedes gastan, nosotros cuerdamos. Hoy está bien suelto ese booty porque su novio no se la come. Vive pendiente al Carlos Tutti. Ella mi mamá la agarra y se lo pone. Ok. Hoy está bien suelto ese booty porque su novio no se la come. Vive pendiente al Carlos Tutti. Ella mi mamá la agarra y se lo pone. Y es aato. Vija el Moncho en la casa. Es lo que necesito. Alca en la nave pa piderme un brequecito Está puesto pa play. Ella está puesta pa el Blanquito. Eso te pasa porentre dando el Quicerito. Dele al R1, que yo lo vacuno Ella sabe que como este pechito, ninguno. Ese pantisito azulito color nocturno Me está dando almuerzo de cena y desayuno Pa' llevar tu go, oh, wow Que tú brincas, bela, baby, ese es el fucking flow Mientras él le mete el toque, ya me olvidé, show Te castigo rapidito, me di un huele de lobo La noche está pa' romper la cama Yo tengo el filito y la marihuana ¿Qué puede faltar si estamos tú y yo? Ese novio tuyo contigo perdió Baby, tú me pones bella como vas a ir la actitud Así que, bebé, dale, págame la luz Yo no sé si tú, pero ya yo estoy en nu Oye, está bien suelto ese booty Porque su novio no se la come Que está pendiente al Call of Duty Ella misma me la agarra y se lo pone Oye, está bien suelto ese booty Porque su novio no se la come Y de pendiente al Call of Duty Ella misma me la agarra y se lo pone Y de pendiente al Call of Duty Esto es un mixeo de DJ Motion Ya, baby, tú sabes que yo Siempre ando con la cartera Espera, dale, aprende otro blog Que creepy dentro de la cartera Y si quieres meter peso La herramienta está dentro de la cartera Ve, vaya, esto se jodió Vamos a bailar la noche entera Saca, aprende y sorprende Dile a toda esta gente Que por mí todo el año es 4'20 Las moñas violetas y cruyentes En dos los trobates que llegó Clemente Y métale con Candela, Bonnie Métale con Candela, el que invitan la cartera Billetes hasta en la suela, yeah Baby, como la nota 3 pa' ti Yo, yo, yo me arrebatí Yeah, la cartera Gucci o Supreme Cabrones que me tiran y no tienen parte pa' subirse al ring Hoy ando medio travieso Tu mujer quiere de mi aderezo Porque sabe que yo Ando siempre con la cartera Dale, aprende otro blog Que creepy está en la cartera Y si quieres sentir presión Ya corta esto en la cartera Baby, esto se jodió Vamos a bailar la noche entera Baby, tú sabes que yo Siempre ando con la cartera Dale, aprende otro blog Que creepy dentro de la cartera Y si quieres, mete el precio Pues la herramienta está dentro de la cartera Baby, vaya esto se jodió Vamos a bailar la noche entera Bebé, ya, ya, ya Hey, 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 good Yo diría con Andocho me está ayudando Ayudando Tú estás provocando Yo diría con Ando ряд Tú estás ayudando Yo diría con Andocho me está ayudando Ayudando Tú estás provocando Yo diría con Andocho me está ayudando Tienes que saber mentir y saber disimular Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar Bebé, no te demore, la baby puede llegar, yeah Te voy a portar mal Tienes que saber mentir y saber disimular Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar Bebé, no te demore, la baby puede llegar Esto no es pa' que te enamores Quieres perder, no quieres relación de amores Pronto el Bugatti pa' que la calore Iluminati quiere que yo la devore Yeah, muestre duro pero en la pared La nena pide rápido, la tico yo le llegué Pa' que nadie se entere, le caemos RD No somos los que vamos, descamina en el, yeah Muestre duro pero en la pared La nena pide rápido, la tico yo le llegué Pa' que nadie nos vea, le caemos RD No somos los que vamos, descamina en el, yeah Eh, me voy a portar mal Tienes que saber mentir y saber disimular Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar Bebé, no te demore, la baby puede llegar Eh, 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 me voy a portar mal Tienes que saber mentir y saber disimular Yo te quiero comer, nadie se tiene que enterar Bebé, no te demore, la baby puede llegar, díame, eh, 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 eh. dj motion Y no quiero la puta si no tienen silicón. Quiero una baby hecha pa' que el culo lo rebote. Pa' tirarle un par de pa' cada dos millones en el bote. Y millonarios sin ser capo ni bichote. Y la puta que tenía pa' el carajo yo la bote. Ya me compré una mansión y una casa a hacerla, mami. La B&M también sale ya mi móvil pa' los Grammy. Ahora la baby son flow Miami. Culo grande como la paloma, mami. Ponemos la calle a temblar, los culos a mover. Tú sabes quiénes somos, cabrón, o te vas a hacer? Ponemos la calle a temblar, los culos a mover. Tú sabes quiénes somos, cabrón, o te vas a hacer? Ponemos la calle a temblar. Ponemos la calle a temblar. Ponemos los culos a mover. Ponemos los culos a mover. DJ Motion en la casa. Espera, esta próxima canción, acá dame la luz. Es dedicada para que os saquen la leita. Vamos a hacer más live. No le paris, dale. Baby, cuidao por ahí. Que eso se te sale, que eso se te sale. Vamos a hacer más live. No le paris, dale. Baby, cuidao por ahí. Cuando el nene sale. El patricito de King Gary se lo puso. Baby, aquí me tiene, dame uso. Eso allá atrás no tiene compuso. Mami, de ayer la uso. Eh, eh. Me lo pides un gorrito. Dale, papi, que yo no me quito. Dale, mami, voy a ti. 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 ¿Qué fue? Vamos a hacer más live. No le paris, dale. Baby, cuidao por ahí. Cuando el nene sale. Vamos a hacer más live. No le paris, dale. Eh. Baby, cuidao por ahí. Cuando el nene sale. Ey. Esto es un mixeo de DJ Motion.